Hoy vamos a analizar la situación política candente que está sacudiendo Argentina. El Congreso argentino está a punto de cerrar sus sesiones extraordinarias, y la noticia es que no se ha aprobado ni una sola ley de los 14 proyectos presentados por el presidente Javier Milley. Es un revés total para su administración. El proyecto estrella, conocido como la Ley Omnibus, que buscaba realizar una mega reforma del Estado, ha sido rechazado en la Cámara de Diputados. Este proyecto, que originalmente abarcaba la modificación de más de 600 artículos de diferentes leyes, fue tumbado debido a la falta de apoyo en aspectos clave, como la privatización de empresas públicas y reformas en la Ley de Deuda. Milley, furioso por este revés, ha arremetido contra los parlamentarios que se opusieron a su propuesta, calificándolos de delincuentes y traidores. Incluso ha ordenado que el proyecto no sea sometido a votación nuevamente en el Congreso. Por otro lado, el vocero presidencial ha asegurado que los objetivos del gobierno se alcanzarán, independientemente de la situación en el Congreso, insinuando la posibilidad de recurrir a otros mecanismos constitucionales, como la consulta popular. Pero este no ha sido el único traspié del gobierno. Otros proyectos importantes, como la reforma fiscal, tuvieron que ser retirados para buscar un mayor consenso entre los diputados. Y aunque se realizaron modificaciones para intentar asegurar su aprobación, como en el caso de la reforma electoral, el resultado final ha sido desalentador. Esta situación recuerda a episodios históricos donde los presidentes se han enfrentado a obstáculos legislativos. En Argentina, la relación entre el poder ejecutivo y el legislativo ha sido históricamente complicada, con frecuentes conflictos y negociaciones para lograr la aprobación de leyes clave para el país. La prolongación del periodo extraordinario hasta el 15 de febrero muestra la urgencia del gobierno por sacar adelante sus propuestas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos adicionales y las modificaciones introducidas, el resultado final ha sido decepcionante. Si lo que estás viendo hasta este momento te resulta interesante, quédate hasta el final del video y no olvides compartir el contenido. La tensión política en Argentina no ha hecho más que intensificarse con el fracaso del presidente Miley en el Congreso. Más allá de los desacuerdos internos, la confrontación entre el gobierno central y los gobernadores provinciales ha alcanzado un nuevo nivel de animosidad. El enfrentamiento se originó con la propuesta de revertir la ley de ganancias, sancionada cuando Sergio Massa dirigía la cartera de economía. Esta medida, presentada como un intento de crear confianza para la aprobación de la ley ómnibus, terminó por exacerbar las tensiones. El anuncio de recortes adicionales para las provincias fue interpretado como un desafío directo a la autonomía de los gobiernos locales. Miley no se contuvo en sus críticas, acusando a los gobernadores de privilegiar sus intereses personales por encima del bienestar de la población. En respuesta, un grupo de vicegobernadores emitió una carta pública denunciando las tácticas del presidente y exigiendo un cambio de rumbo en su estrategia política. Por otro lado, en el Senado, la situación tampoco favoreció al gobierno de Miley. A pesar de contar con una agenda legislativa variada, que incluía temas como la boleta única de papel y diversos convenios internacionales, la falta de consenso y las presiones políticas impidieron que estos asuntos fueran debatidos en el Pleno. La vicepresidenta del Senado, Victoria Villarruel, enfrentó numerosas presiones para mantener el decreto de necesidad y urgencia, especialmente por parte de sectores peronistas kirchneristas y de la oposición liderada por la UCR. Este clima de tensión política ha dejado en suspenso la discusión de importantes proyectos legislativos. A pesar de las dificultades, algunos proyectos como la boleta única de papel cuentan con el respaldo de los diputados y podrían ser aprobados en el Senado con ciertas modificaciones. Sin embargo, otros acuerdos internacionales enfrentan obstáculos debido a las condiciones impuestas por la Comisión de Relaciones Exteriores, lo que sugiere que la disputa política continuará en los próximos meses. Sin duda, el cierre de las sesiones extraordinarias del Congreso argentino sin la aprobación de ninguna ley propuesta por el presidente Milley es un golpe duro para su administración. La falta de consenso en el Congreso ha dejado al gobierno en una situación comprometida, con importantes proyectos legislativos estancados y una creciente confrontación con los gobernadores provinciales. Este escenario incierto refleja una polarización política marcada y una lucha por el poder que amenaza con prolongarse en el futuro. El cómo el gobierno responderá a este revés y qué estrategias adoptará para avanzar en su agenda legislativa son incógnitas que mantendremos bajo observación. Estaremos atentos para mantenerlos informados. No olviden suscribirse para más actualizaciones sobre esta y otras noticias políticas. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte al canal y dejarnos tu opinión sobre este tema en los comentarios.